El uso de la palabra es el diputado Carlos Mario Gutiérrez. Gracias, Presidente. Sin duda, Presidente, hemos tenido un año muy difícil también en materia de incendio en la República Argentina. Cuando esto ocurre, es más que lógico que todos nos veamos ante la pregunta de en qué estamos fallando. Si el problema se resuelve por una legislación más dura, es recurrente estas preocupaciones. Si toda vez que sabemos que la mano del hombre, pasiva o intencional, es la que provoca la mayoría de los fenómenos. Si nos falta equipamiento moderno de avanzada, si por lo tanto los presupuestos deben ampliarse. Ni revolución ni contrarrevolución, Presidente. Lo que rara vez hacemos es tomar nota de todo lo que constituye nuestro saber universal en esta materia del fuego. Es decir, poco hablamos, Presidente, de la gestión del fuego. Poco hablamos de la biomasa que como elemento combustible se va acumulando para dispararse explosivamente como incendios, sobre todo cuando concurren los aspectos del cambio climático, las grandes sequías que aquí se han mencionado, el aumento de la temperatura, etc. Debemos asumir, Presidente, una realidad tan sorprendente como cierta. Mientras se ampliaban año a año los recursos en extinción y se apagaban más eficazmente el 80 o el 90% de los fuegos habituales, el problema, en vez de disminuir, por inverosímil que parezca, Presidente, tiende a aumentar. Es decir, que si no entendemos que de lo que se trata es de gestionar el territorio, a veces con intervenciones livianamente rechazadas por una visión sesgada de lo ambiental y su cuidado, poco podrán hacer más aviones, más brigadas forestales, más bomberos voluntarios. Nada de estos elementos nos han faltado en Córdoba, por ejemplo. En este combate no nos han faltado ni los aviones adecuados, algunos únicos, incluso en sus características en Argentina. Ni nos han faltado bomberos, ni ayuda de parte de la Nación, que aquí de manera mentirosa se ha firmado, o que no fue pedida o que llegó con retardo a Córdoba. La ayuda fue pedida en el momento conveniente, Presidente, y fue enviada en el tiempo correcto hacia Córdoba, Presidente, también. Lo que sí debemos seguir trabajando es en la confección de mapas de riesgo, región por región, como tenemos en nuestra provincia de Sierra Chica, como una experiencia piloto, que reúnen a la CONAE, a las universidades, a los movimientos ambientales. Este sí que es un elemento estratégico. Este es un proyecto bien intencionado. Por eso nosotros en general lo vamos a votar. Pero no es suficiente. Porque se basa excluyentemente en los aspectos represivos, de una de las causales de este fenómeno. Pero yendo al proyecto, digamos, es cierto que corresponde a la Nación los principios mínimos de protección. Pero también es cierto que corresponde a las provincias las necesarias para complementarlas a las nacionales sin que las primeras alteren las jurisdicciones locales. O sea, los contenidos mínimos, Presidente, escapan a la competencia provincial porque son propios del Estado Federal. Y las normas complementarias de competencia provincial son la añadidura para maximizar los mínimos, es decir, que no pueden regular por debajo de ese mínimo fijado por la Nación. En cumplimiento del último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Nación dictó la ley 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que luego serán complementados por normas locales que teniendo como la ley nacional pueden aumentar la tutela ambiental en el ámbito de las distintas jurisdicciones. Así también lo establece la ley 26.331 sobre bosques nativos. Y es la autoridad de aplicación el organismo que las provincias determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. La provincia de Corva sancionó el año 2010 Presidente la ley 9.814 que además de los presupuestos mínimos estableció los criterios para la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos. En las tres categorías que prevé la ley deja sentada la exclusión de aquellos bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio en el uso de sida. Es decir, Presidente, tenemos que decirlo con todas las letras. En nuestra provincia de Córdoba nos regimos por una legislación más abarcativa que la del presente proyecto en cuanto prohíbe el cambio del uso del suelo y desmonte a perfecidad. Y respecto, y terminando, Presidente, de la ley 26.815 del sistema del manejo del fuego, en su artículo 14 dice que las jurisdicciones locales procederán a reglamentar el uso del fuego de acuerdo a las características de la zona, el nivel de peligro, etc. Pero nosotros en la provincia disponemos la prohibición del uso del fuego en el ámbito rural y o forestal y contemplamos que la autoridad de aplicación deberá realizar la evaluación del daño y aplicará un plan de recuperación de suelos y o de reforestación, si así correspondiera. Por eso nosotros entendemos que las cuestiones que busca regular este proyecto de tratamiento, en principio ya también las tenemos contempladas en la legislación provincial. Vuelvo a decir, este proyecto tiene buena intención, pero nosotros lo vamos a acompañar en general y no vamos a acompañar, no vamos a abstener completamente y le pido, Presidente, que quede planteada la abstención del Bloque de Córdoba Federal en lo que hace el artículo 22.4, porque en él se omite analizar el criterio para disponer la prohibición por 30 años. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Gutiérrez.